Buenas tardes, hoy 28 de febrero del 2019, mi nombre es Mario Carrillo Durán, le mando un saludo muy fraternal a todos los seguidores de Los Grandes Maestros, para los seguidores de Alanizo, también les mando un saludo muy fraternal a los seguidores de este su canal, este mensaje que voy a subir es para León Valverde otra vez, es el segundo video que lo voy a hacer a este hombre, este, muchas personas en realidad están tratando de, por ejemplo, de decir una cosa de los arios y cosas que están sacando ahorita muy sonado por estos seres, lo que muchas personas no saben que estos seres están, se están filtrando pues información de estos seres oscuros, que pues ellos dan desinformación. Pues mire señor, ya como en el otro video que le había hecho, pues me llamo Mario Carrillo Durán y este, yo soy estudiante de Alanizo, yo soy una persona, un humano común y corriente, ok. Este, mire, aquí en el planeta tierra, hace miles y millones de años, no miles de años, de millones de años, ok. Hace unos 20 millones de años más o menos, este, cayeron aquí este grupo aquí de, de ángeles caídos. Miren, por desgracia, no todos tenemos este conocimiento. Miren, aquí en la tierra, como le dije yo, el grupo Ario o los blancos nórdicos que vienen del planeta Ambiares, de donde viene el Maestro Jesús, todas estas personas fueron, muchas personas fueron, fueron tentadas a querer ser poderosos. Cuando empezó la vida aquí en este planeta, el ser de oscuridad se filtró en las mentes de las personas diciendo que podían matar para comer. Entonces, aquí como le digo, hay cuatro razas, aquí, en este planeta tierra, que vinieron seres de las pleyades, ok. Perdón, vinieron a ser, es una, como le diría, pues son voluntarios que vinieron porque el ser de la oscuridad ya había caído aquí, y entonces estaba metiéndose en la cabeza de las demás personas. Entonces tuvieron que venir estos seres de estas razas pleyadianas que vinieron, vinieron para poder, ok, para poder enseñar al hombre a pensar. Por eso es que el ADN se cruzó con el de ellos, el del hombre de Nierde, tal, o si saben, hay, tan solo hay una película que se llama Lucy, ok. Esa película se refiere a que, sobre el conocimiento, que todo lo tenemos, nomás que por desgracia no lo podemos abrir porque tenemos corrompido el cerebro con muerte. Por eso es que perdimos el verdadero conocimiento de quienes somos como seres humanos. Aquí el ser humano ha escuchado a este ser de oscuridad, que se llama Satanás. Aquí no hay ninguna persona aria o ningún extraterrestre, miren, para hacerles sincero, los ángeles caídos que están aquí, hay 33 que tienen cuerpo, solo hay 33 que se tienen cuerpo y están incrustados en el centro de la tierra, presos, ok. Son los únicos que le dan el conocimiento a los luminatis, o a los rocafeles, o como quieran llamarle. Ahora, le voy a aclarar ese asunto, quién es, en realidad, quiénes son los blancos arios y quiénes son los luminatis. Para que gente, porque la gente sepa, pues, esto que usted está diciendo, que ni siquiera usted sabe lo que está hablando. Se oye medio, medio como prepotente lo que le voy a decir, pero ustedes no entienden de otra manera ya, señores. Miren, y tampoco le voy a decir mal las palabras tampoco, simplemente que, para que vean, pues, que si hay personas que en realidad sí saben lo que pasó en el pasado, porque nosotros somos personas, somos viajeros del tiempo, del pasado a este eterno presente. No más que, como le digo, el que abrió su corazón a escuchar a los grandes maestros, a esa persona se le da ese conocimiento, ok. Si se ponen a pensar en todos los videos que hay en todo YouTube, Internet, y chequen los míos de Mario Carrillo Durán o Jaime Sutil, y verán la diferencia que hay en todos los contactados con, también yo en mis videos, para que vean lo que yo les digo. Entonces, miren, estos seres, ángeles caídos, cayeron aquí a este planeta, pero fueron, no fueron arrojados, como dice la Biblia aquí. Explotaron su planeta, estos seres. Entonces, estos seres que murieron en esa explosión, son los que se filtran en los gobernantes que ponen aquí, que dan opresión y mentiras, para que me entiendan. Y no hay ningún reptiliano que exista, no hay nada, solamente es energía, pensamiento negativa de estos seres, que se hicieron como reptilianos por tanta negatividad que tenían. Entonces, si hablan de los reptilianos, reptilianos, porque cuando ellos cayeron aquí en la Tierra, pues como les digo, que salieron los dinosaurios, y que ellos los hicieron, y cosas raras que han dicho, el ser de la oscuridad, señor, los, miren, los únicos que tienen cuerpo, están presos dentro de la Tierra, le llaman los 33. Esos 33 son los que le dan el conocimiento a los luminatis. Ahora, los luminatis, lo voy a decir de dónde provienen, porque usted nomás está hablando y hablando, y todos los que están ahí dando desinformación, porque en eso se entretienen, y este ser de oscuridad, pues, les da oro y les da poder. Pero, con estos videos vamos a comprobar, a ver quién tiene la razón, o quién es el que está hablando la verdad, o más cerca a la verdad, para que usted entienda. Los luminatis, lo voy a decir de dónde vienen, exactamente, los luminatis son de Inglaterra, señor, por si no sabía, ok, son de Inglaterra, porque son las 13 familias que emigraron de allá, de Inglaterra, aquí a Estados Unidos, a formar el imperio, la gran ramera, en Estados Unidos. Le voy a decir otra cosa, misteriosa, bueno, entre comillas, misteriosa. ¿Usted ha sabido sobre una leyenda de 13 cabezas de cristal? Me imagino que ha oído de esa historia, o esa leyenda. Le voy a decir el juego del anticristo, o quién inventó esa de las 13 calaveras de cristal. El anticristo tiene 13 familias trabajando para él, que se llama Luminatis, ok, entonces ya de ello ya creció su prole de esos de seres arios, como dice usted, que no sabe ni lo que está diciendo. Entonces, esas 13 calaveras que se hablan, en la historia, son 13 cabezas, o 13 personas que vinieron de Estados Unidos, y formaron familias aquí en Estados Unidos, y hicieron su poder robando, como todo el tiempo lo han hecho. Entonces, esas 13 familias se refieren a las 13 calaveras, pero dice, en la historia de Indiana Jones, que cuando junten las 13 calaveras, se va a formar un cuerpo de un extraterrestre, cabeza alargada, que ese es Satanás. Entonces, las 13 familias, o los Luminatis, trabajan para Satanás, y Satanás está incrustado en el cuerpo de Alberto Canosa, que es el anticristo. No sé si pueda entender esto que le estoy diciendo. Entonces, el anticristo, es el mero Satanás, y es el que mueve todas las legiones, aquí en la tierra, y sus Luminatis, la familia de los 13, que son los Luminatis, son los que ponen al presidente que ellos quieren. Ponen al gobernante que ellos quieren. Por ejemplo, Donald Trump, es un monigote, de Alberto Canosa. Y tengo pruebas, y ahí están los videos. En YouTube están los videos. Alberto Canosa dice, yo puse a Donald Trump de presidente. Dice, yo a la hora que yo quiera, yo lo puedo hacer y deshacer. Él mismo dice. Entonces, señor, esas leyendas de sus mentados arios, un ario significa un ser humano blanco nomás, por decirlo así, o un, ¿cómo le llaman? un bovino de esos que cruzan el desierto, o de allá de qué lado de Irak, o iraní, de qué lados, casi todos son güeros también. Ok. Entonces, todas estas personas que son alemanes y todo ese problema, ese no es un problema. La raza, ni el color, no es el problema. El problema, señor, es que esos mentados reptilianos que están metidos en la cabeza porque son pensamientos negativos, son los que están incrustados en esos seres que tienen el poder y que creen que son mejor que cualquier persona. Pero yo le puedo decir, yo lo puedo retar a Putin, al que sea, que no tienen ningún conocimiento como el que tenemos nosotros. ¿me entiendes? Pero solamente se le está dando un llamado a todos ustedes y también se le está haciendo un llamado a usted, señor, León Valverde, que se ponga a pilas, por decirlo así, porque usted solo está dando desinformación por estos seres de oscuridad. Póngase a investigar bien, porque para que usted pueda hablar de una cosa que ni siquiera conoce, por decirlo así, no sabe ni de dónde ni quiénes son los arios, no sabe ni de dónde vienen los reptilianos, no sabe ni cómo trabajan. Yo le voy a decir una cosa, un reptiliano, ok, un holograma, está metido en un, por decir así, en un Donald Trump, está metido en un Putin, está metido en un presidente de China, ¿me entiende? Y todos los presidentes están metidos en todos los gobiernos, en banqueros, en iglesias, así trabajan estos reptilianos, según, ok, pero solo son hologramas, pensamientos negativos, solamente, y se filtran cuando uno come carne, por eso es que los maestros nos piden que dejemos de comer carne, para que no puedan trabajar ya nosotros, en nuestra mente, negando todas las cosas. Entonces, yo miro que está terco, pero le voy a, ¿qué le parece? Se le voy a subir unos videos a usted y a todos los demás personas que andan dando esta desinformación y veamos a ver quién tiene la razón al último de los tiempos. Vamos a ver, para que vea cómo trabaja en realidad la luz y cómo trabaja la oscuridad. Esta es una guerra, señor, pero esta es una guerra de conocimiento, no de hablar boberías o que los arios y esas cosas que ni siquiera sabe de dónde provienen. Ok, mire, los blancos no tienen nada que ver, los negros no tienen que ver, los mayas no tienen que ver, los asiáticos no tienen que ver, son cuatro razas aquí que vinieron, como le digo, voluntarios, y con esa raza fue la que se hizo aquí el planeta Tierra. Que hay otras razas diferentes porque se han mezclado negros con chinos, chinos con rusos y cosas raras así, o mayas con americanos y es una mistiadera que han hecho, pero solo hay cuatro razas, señores, por eso es que el planeta se llama Tera, ya le di los nombres de los planetas, de los voluntarios que vinieron aquí a la Tierra, para que no nos extinguiéramos de lo que está haciendo este ser de oscuridad. Entonces mire, ni los alemanes, ok, ni los rusos que sean blancos, todos somos iguales, porque yo pienso que tienen la misma sangre, bueno, no el mismo código, pero tenemos la misma sangre roja. Ok, ahora le voy a decir otra cosa, usted sabe por qué los israelitas no quieren a los, a los palestinos, le gustaría que le hiciera un video sobre eso, explicándole claramente qué es lo que está pasando con esos dos países. Miren, Israel creyó que eran los hombres más ricos y poderosos de todo el planeta. ¿Por qué? Porque el rey Salomón, el que se le reveló al padre, pariente de Jesús, es un ser que trabajó con el ser de la oscuridad, con Satanás. Los 666, ese número, es de Salomón. Porque a Salomón sus súbditos le regalaban cada año 666 utensilios de oro. Por eso, él es que hizo su riqueza con oro. ¿Y quién da oro? Satanás, señor. Da oro y poder. Entonces, los israelitas se creyeron y que eran los hombres más sabios, los más ricos, porque Salomón así los impuso a todos. ¿O usted por qué cree que al rey Salomón ya no le volvieron a dar, que ninguna prole de él iba a tener el gobierno? A ninguno de ellos se lo dieron a sus súbditos. ¿Ok? Entonces, en Palestina nació el Maestro Jesús y Jesús, ¿quién era? El que vino a dar un mensaje de amor. Entonces, los israelitas no quieren a los palestinos. ¿Por qué? Porque ahí nació la verdad, señor, y el amor. Y en Israel nació el oro y poder, por si no sabía. ¿Sí? De que no esté mezclando arios con una cosa que no conoce. ¿Sí? Le voy a subir varios videos para que vean cómo usted engaña a las personas y ha sido engañado usted también. Porque no analizan, solo quieren destacar, quieren salir sin conocer. Le voy a subir estos videos y la gente que analiza lo falso que son todos ustedes. ¿Ok? Están dando mucha desinformación y meten unas partes de la antigüedad según ustedes y usted sin saber de dónde proviene esa información. Como todo el tiempo, están asosados por estos seres de oscuridad que se llaman los reptilianos que están metidos en su mente. Porque los reptilianos, señor, no tienen cuerpo. Ningún extraterrestre que sea malo tiene cuerpo. No tiene cuerpo. Todos los demonios están aquí en la tierra. Absolutamente todos y todos solo son pensamientos negativos y todo el que le hace caso es porque quiere ser poderoso y Satanás así trabaja, señor.